¡Suscríbete al canal! Porque se ve que vienen cosas empaquetadas Pero no sé ni idea que sea Así que vamos a abrirla Y esto sí le pusieron cinta Así que, y bueno, ya le abrí aquí Y bueno, lo primero que viene es esto Que es uno de Cars Y creo que esto es como para ponerle a una lámpara, ¿ven? Sí, como una flashlight Creo que eso es Luego viene pues un pegamento Ahí está Viene un Una barrita Una, ¿cómo se dice? De tape Cinta accesiva Viene esto, ¿qué? ¿Qué son? Stamps Ah, son marcadores con estampas Estos son de las Tortugas Ninja Y vienen todavía nuevos Vienen tres En la parte de arriba son sellos Está padre Ok, lo siguiente es este que dice Scratch and Mel Stickers From Melo's Melo Factory Son metálicos Y se supone que huelen Esos se ven antiguos No sé, no dice nada A ver No, de hecho no dice de cuándo sean Ni nada Pero estoy segurísimo Que estos son antiguos Son de esos que les raspas Y huelen Y vean qué bonitos Son metálicos Se ve súper antiguo el paquete Seguramente es pecado El metálico El metálico Antiguo no se asegura Y bueno, viene esto Que dice Color Magically Appear ¿Qué es esto? Con agua Ah, pinta con agua So, esto le echas agua aquí Y esta trae la brocha Y pintas Entonces son este Como Como un librito Y supongo que pintas Y aparecen los colores Viene también Este Ahí dan Y trae esta cosa Que es como para raspar Supongo que es para raspar esto Y te aparecen colores por debajo Son calcomonías Viene un set O un sellado De lo que viene siendo Las princesas Y denes de Halloween Trae calcomonías Trae un libro para pintar Y trae unos colores Esto que dice Artist Watercolor Pad Ah, eso está muy padre Este es un Este es un Un librito para pintar Con colores de agua Está muy, muy padre Y es pequeño Entonces este está genial Para practicar Mi pintar de agua Porque yo La verdad No pinto mucho Y sí me gustaría Trae este Que es un slide pad Este es como de Para que lo pongas Como en el carro Como en el tablero Y luego pones tu teléfono Y no se resbala O las llaves así Entonces es slide pad Es nada más Como una cosita Que la pones así Y se supone Que no se resbalan las cosas No sé qué tan cierto será O qué tan eficiente será Y bueno Ya arranqué esto Porque arranqué esto Esto era de aquí Y bueno Esto va junto Supongo que era así Pero sí, vean Estos son calcomonías Entonces cuando Con esta cosa Sacas los colores Raspas Y se scratch Sacas los diseños Que quieras Y luego ya los puedes ver Son calcomonías Eso está muy padre Y bueno Pues eso ya fue Lo último De esta bolsita De 2.99 Estuvo muy bien Y definitivamente Mi favorito fue este Me encantaron estos También Me encantaron esos Stickers Esos calcomonías Pero también este Este creo que fue mi favorito Es una libreta Para hacer pinturas Para trabajar con pinturas de agua Y pues eso lo voy a utilizar Porque Quiero practicar Pintando con pinturas de agua La verdad es que no Normalmente no uso pinturas de agua Y pues sí Sí quiero practicar Pero bueno Espero que les haya gustado este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Dejenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Hasta la próxima Mis hermosos Bye Y déjenme saber Cuál fue su favorito